Como las cosas cambian, si yo hubiera tenido una lonchera así, me hubiera evitado tantos problemas. Quédate un ratito que te voy a contar. Dios le bendiga familia, soy el Pastor Raciel y estoy más que contento que hayas sacado este espacio para juntos hacer una pausa y meditar en las promesas del Señor. No sé cuántos de ustedes han tenido una lonchera como esta cuando estaban en la escuela, pero en mis tiempos no eran así. Yo tenía una que era de un plástico bien duro, era pesada y a eso le añadía el megatermo adentro. Aquellas loncheras eran casi indestructibles. Y yo recuerdo en segundo grado estar con mis amigos, todos esperando que nos vinieran a recoger luego de salir de la escuela. Y uno de mis amigos estaba haciendo chistes, haciendo monería y como que un chiste le quedó mongo. Y yo le hice un gesto con la mano queriéndole decir, mano, deja el relajo. El único detalle fue que no lo hice suave, tampoco medí bien la distancia entre nosotros y por alguna razón no estaba consciente que tenía la lonchera en la mano. Esas loncheras de antes que podían usarse como un arma mortal, lo que resultó que le di sendo cantazo en la cabeza. En ese mismo instante mi amigo empezó a llorar y antes que yo le pudiera pedir perdón, él se fue a buscar a su familia. Mi suerte era tan buena que le di al único nene que todos los hermanos, primos y vecinos estaban matriculados en la misma escuela y para colmo eran mayor que nosotros. Y de repente yo vi una masa que viene en mi dirección. Pero en ese mismo tiempo, como enviado del cielo, veo llegar a mi papá. Así que dije, por aquí es más cerca, arranqué a correr para montarme en el carro y llegué sano y salvo. Me siento en el asiento de atrás, me agacho para que los que me estaban buscando no me vieran y solo faltaba una cosa, que mi hermana mayor llegara al carro para podernos ir. Y sin mucha espera, mi hermana se montó y así de rápido como se montó, así de rápido en voz alta me pregunta al frente de mi papá ¿Tú le diste un nene? Tan cerca pero tan lejos. La cara de mi papá se transformó y ahí comenzamos en un proceso de regaño, el cual culminó en mi papá diciéndome, de aquí no nos vamos hasta que le pidas perdón. Traté de explicar y negociar un segundo con mi papá, pero al final le puse una condición. Yo voy si tú vas conmigo. Pues papi no sabía el montón de gente que me iba a enfrentar y no era una especulación del niño porque cuando llegué así fue, no hice más nada que acercarme donde estaba mi amigo que salieron gritando, ahí está el que le dio a tu hermano. Yo me frisé, pero mi papá salió al rescate con voz bien fuerte, para, 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 que él le dio sin querer y está aquí porque le vino a pedir disculpas. Eso a mí me dio la oportunidad de pedirle perdón, darle la mano a mi amigo y gracias al Señor todo allí se arregló. ¿Por qué contar toda esta aventura de niño? La cuento porque siempre se nos ha enseñado que Dios es nuestro padre, que es un Dios de amor, que siempre nos acompaña, siempre nos protege y siempre va a estar ahí para defendernos. En la Biblia vamos a encontrar un montón de historias de hombres y mujeres que por ser obedientes a Dios, por cumplir su palabra, por cumplir sus propósitos, pudieron sobrellevar grandes retos, ser victoriosos en diversas guerras y sobrepasar grandes persecuciones porque Dios siempre estuvo a su lado. Pero cuando hago algo mal, cuando cometo errores, cuando hiero a otras personas, cuando tengo que enfrentar las consecuencias de mis acciones, ese Dios, ¿qué hace? ¿Me abandona? ¿Se aleja? ¿Me deja en el olvido? La verdad es que no es así. La palabra nos dice en el libro de Romanos, en su capítulo 8, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Nada, pero nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando hagamos las cosas bien o cuando las hagamos mal, Dios siempre ha de estar a nuestro lado. Él nunca nos abandona. No importa nuestras circunstancias, nuestro Dios por su amor siempre ha de estar presente y dispuesto para acompañarnos, para guiarnos y ayudarnos a enfrentar lo que sea para nosotros poder llegar a alcanzar a hacer el bien. Es por esto que sin miedo podemos decir que con Dios siempre tendremos una compañía segura. Cuando escuchamos que en todo momento Dios está con nosotros, que siempre nos va a acompañar, que siempre nos va a ayudar, eso quiere decir que entonces tenemos la libertad de hacer lo que querramos. No, pues como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. La palabra nos enseña que Jesús dijo, enséñales obedecer todo lo que yo les haya enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. La palabra es clara. La única manera prudente de vivir es siguiendo las enseñanzas de Jesús. Nada bueno podemos alcanzar o encontrar si vivimos de espaldas a Dios. Pero para explicarlo un poco mejor, miremos el ejemplo que les relaté cuando yo era niño. De la misma manera que yo de niño tuve que aceptar mi error, ir a pedir perdón a mi amigo que había herido y hacerlo todo confiando en la protección de mi papá para enmendar el mal que había hecho, así nosotros debemos hacer todos los días. Es vivir con el norte de día a día, hacer el bien para agradar a papá Dios y hacerlo con la confianza de que si lo hago bien o si haciéndolo fallo, siempre pero siempre puedo contar con la compañía segura de mi Dios que me va a dirigir a mantenerme en el camino correcto. Espero que este rato haya sido de bendición. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!